Amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad. Hola. Hola, buenos días. No dormiste nada, ¿verdad? Como a una hora, ¿y tú? Te extrañé. Yo también, mucho. Luego me arrepentí de haberte dejado sola. Creo que nunca más deba hacer eso. Estoy de acuerdo con eso. ¿Y sabes algo de esperanza? No, lo último que supe fue que estaba estable en terapia intensiva. ¿Y hoy no has hablado? No. ¿Quieres saber cómo va? Sí, buena idea, le voy a marcar a Pedro. Hola, Pedro, llamaba para saber cómo va tu mamá. Mi mamá... ¡Bendito sea Dios! Sí, mi amor, mil besos benditos. Nos acaba de decir el doctor que mi mamá... Mi mamá ya no tiene cáncer. ¿Qué pasa? Esperanza ya no tiene cáncer.